Mirad el agua cuando llueve lo que hace, increíble El día de hoy volvemos a Minecraft por haber Minecraft pero con diferentes WIFIs Empezaremos viendo Minecraft con un WIFI normal pero lo mejoraremos a un nivel totalmente cósmico A un nivel de la NASA De hecho no vais a distinguir el juego en el último WIFI Vais a pensar que es la vida real Comencemos Aquí nos encontramos en Mineclaw Y atención porque bueno a ver, tengo la skin de Steve porque me apetece, quiero ser un Steve Y mirad ahora porque tengo por aquí todos estos nuevos WIFIs Completamente nuevos, estructura y WIFIs como tal Comenzaremos con el WIFI rojo que estáis viendo ahora Y lo mejoraremos al WIFI de carbón donde los lobos se verán de esta forma Bueno y todos los animales Después mejoraremos a nada más y nada menos que el WIFI de hierro Mirad como mejora ya la cosa Pasaremos al WIFI de oro Y finalmente como estamos en Semana Santa veremos el WIFI de Jesús Donde las cosas se van a ver mucho más realistas Y atención lo que tenemos por aquí Mirad como se ven los lobos Y todos los animales lógicamente Y los bloques Y tenemos el WIFI de Dios Mucho más poderoso Así que ahora para mejorar los WIFIs Tendremos que pulsar este botón y nos van a lanzar un objeto En este caso una azada de madera La cual tendremos que colocar aquí Y después la otra la tendremos que colocar aquí Pero esta tendremos que conseguirla por nuestras propias manos Y automáticamente todo el WIFI mejorará Y con ello todas las texturas de Minecraft He de decir que últimamente me gusta mucho la skin de Steve Por eso me la he puesto hoy Me parece súper bonita Quizá me haya cansado de la mía Pero yo por mí utilizaba ya siempre la de Steve Me encanta Mirad que bonita es Pero no hay nada más bonita que esta azada Uy azada es de hecho un hacha Aquí tenemos la azada Y es tan bonita porque nos va a permitir mejorar todos los bloques Atención Y tenemos aproximadamente 2 segundos Desde que la colocamos hasta que mejora Así que colocamos por aquí la azada Nos ponemos en este lado Nos quedamos quietos Madre mía Madre mía Como ha mejorado Minecraft Como mola Me encantan estas transiciones Quedan super pros Ya me puedo mover Perfecto Y mirad como se ve todo Ha mejorado todos los bloques de Minecraft Sutilmente Porque mirad Como siempre os digo Se sigue viendo todos los píxeles Aunque mirad las hojas parece que se mueven O mejor dicho la hierba Está bastante divertido la verdad Pero claro Estas texturas pues hay que mejorarlas Porque parecen literalmente las de Minecraft En cuanto a calidad por lo menos Así que aunque de lejos se vea bien De cerca se sigue viendo con muy poca calidad Así que tendremos que seguir mejorando nuestros wifi Para ahora Bueno pues mejorarlo al wifi de hierro Por lo tanto a ver que nos piden Le damos al botón Y que es esto de por aquí Es cobre en bruto Únicamente hay que picar uno de bruto Uy que susto Pensé que no eran los marcos estos Mirad como se ven los marcos Y con relieve y todo Me encanta Pues lo dicho Tendremos que agarrar un trocito de cobre Y es lo más fácil que hay en el mundo Porque ni siquiera tenemos que cocinarlo Así que pues cualquier cuevecita pequeñita que haya Nos valdría para poder encontrarlo Mirad el golem Que bonito se ve Y los aldeanos Que parece como si fueran monstruos Uy mirad lo que hay por aquí Tenemos una pequeña cueva Que creo que no es ni cueva Pero me da igual Porque está lleno de cobre Es que el cobre Es el mineral más abundante De todo Minecraft Y lógicamente no lo puedo picar Con una azada Iré con un pico de madera Es que mirad Parece una azada Me toca mejorar el pico Y mirad Que fácil lo tenemos Ya estaría Ya podemos mejorar el wifi a otro nivel Completamente superior De hecho los aldeanos me dan un poco de mal rollo Tienen colmillos No me gustan A ver las ovejas como se ven Uy con ojos azules Ovejas con ojos Bueno primera vez en mi vida Que veo una oveja con los ojos azules Y tiene que ser en Minecraft Impresionante Y si pensabas que ya lo habías visto todo Atención ahora cuando mejoremos esto Lo vamos a colocar en su lugar 3, 2, 1 Rápidamente dos segundos Me coloco en el lugar y Madre del amor hermoso Esto mejora por momentos Seguramente cuando nos acerquemos Se vea todavía mejor Debería de dejar moverme ya Y eh compañeros Que es esto Oh mirad que raro se ve Dios mio Ha mejorado muchísimo Mirad como se ven las Oye a ver Todavía se siguen viendo Algún que otro pixel Pero he de decir Que ya ha mejorado bastante Mirad la mesa de crafteo Tiene varios minerales Dibujados encima Y cajones Oye increíble Se ve todo como un poco Más futurista ¿Verdad? Y tiene decoraciones Los bloques Que bonito Mirad el cristal Que raro se ve Me encanta La verdad Es como si fuese De otro año superior Como si hubiéramos evolucionado 50 años en las texturas Me encanta La madera tiene nudo Las antorchas son decorativas Oye muy bien Todo Lo único Las puertas Que parece que no se ven Un pequeño error Que como estamos En un wifi Muy bajo Pues obviamente Hay pequeños errores Hasta que lleguemos Al wifi supremo de Dios Y al wifi de Jesús Ya lo veréis Ahora que necesitamos Para mejorar el wifi Mirad el lobito ya como se ve A ver que nos piden Espero que no sea nada complicado ¿Qué es esto? Una brújula Creo que es una brújula Efectivamente Necesitamos una brújula Para mejorar al wifi De color amarillo Y que todo se vea Oye yo no se como se va a ver Mejor que esto Si todavía estamos En el wifi de hierro Y ya se ve esto Espléndidamente bien No me quiero imaginar Como tiene que ser el siguiente Como podéis ver El crafteo de la brújula Requiere hierro Y uno de redstone Así que voy a agarrar Más maderita Y vamos a hacernos Un pico de hierro Y agarrar un poco de redstone Y con eso ya estaría todo Veremos minecraft Exageradamente más realista Ya que estamos aquí Traspasamos la puerta Que no se ve Y agarramos la cama Por si se hace de noche Uy Los aldeanos Están como con los ojos Medio cerrados Y son mucho más realistas Que cosa más rara Verdad Se ve muy extraño Me dan un poco de miedo Parecen elfos De hecho tienen orejas de elfos Cuidado con el golem Que le he dado sin querer Cuidado con los golems Que son muy poderosos Las ovejas tendrán los ojos azules O se les habrá quitado ya Vale ahora tienen los ojos De hecho no tienen ojos Que miedo por favor Uy me la ha cargado Pues me llevo la carne Por cierto comida Que me marcho sin comida Y eso no puede ser Rápidamente nos hacemos Unos cuantos panes Y yo creo que antes De bajar a la cueva Vamos a dormir Que por cierto La noche también se ve Bastante épica Ha dormido un aldeano Junto conmigo Lo habéis visto Que cosa más rara Nos hemos despertado Los dos a la vez De la misma cama He dormido acompañado De un aldeano Creo que eso es imposible De que suceda en Minecraft La verdad Pero me acaba de pasar Que raro Por aquí parece que tenemos Cuevita Perfecto Si no me equivoco Creo que esto de por aquí Es carbón Perfecto Ahora ya podemos ver Muchísimo mejor Voy a agarrar un poco más Para hacer más antorchas Cuidado Que por aquí tenemos agua Y parece que es una cueva subterránea Mirad Creo que por aquí detrás Hay otra cueva Perfecto Parece que esto Nos va a venir genial Por aquí hay más carbón Que no quiero para nada Y necesito un poquitito de hierro Para poder hacerme el pico Si no no puedo picar la redstone Lo único malo De este nivel de realismo Es que está todo muy oscuro ¿Verdad? Vale creo que esto va a ser hierro 100% Creo que va a ser hierro Que raro se ve Pues me da a mi Que esto de por aquí Es cobre Efectivamente Que mala suerte Y esto de aquí que es Creo que esto si que va a ser hierro Perfecto Tenemos hierro Dime que hay tres No no hay tres Siempre portándose mal el hierro Pero no pasa nada Porque por aquí parece Esto es oro Esto se tarda más en picar Esto de aquí es oro Y esto de por aquí Creo que es redstone Ya tenemos redstone Perfecto Ya tenemos la brújula conseguida Pero antes Mirad aquí tenemos Otro más de hierro Y tenemos que hacernos el pico Para poder picar la redstone Y hacer la brújula Lo hemos conseguido Pero primero me toca Hacerme el horno Procesar el hierrito Y mirad Tiene fuego de color azul Para así después Poder hacernos nuestro pico Y atención Porque vamos a picar la redstone Ala mira hace el pico Que pico se ve Que épico Uy Pico épico Tiene la misma palabra Dentro de la palabra Bueno ya me estoy rayando La redstone es super extraña Porque no se ve de color rojo Pero bueno Realmente nos da igual Necesitamos dos más de hierro Vamos a explorar A ver si lo encontramos por acá Solo dos más Y lo tenemos Mira aquí tenemos tres Vaya 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 Que ya hemos conseguido Poder mejorar el wifi Un poquitito más A ver como son Las siguientes texturas Me muero de curiosidad Ya tenemos todo procesado Y nos toca subir Menos mal que estábamos Ultra cerca de la superficie Y quiero que esto Se vea más épico No lo soporto más Así que colocamos por aquí Una de las brújulas Que se me había olvidado Colocarla antes Y ahora vamos a completar El crafteo De la otra brújula Para colocarla En el segundo lugar Y atención Tres dos uno A ver si me da tiempo Venga que llego hasta aquí Ay Ojo Madre Del amor Hermoso Pero ¿Qué es esto? ¿Cómo se puede ver esto Tan sumamente épico? Eh vale Ya puedo verme Ya puedo moverme Se escucha como algo raro Cuando ando No sé que se escucha Pero mirad Como son las texturas Mira Hablan como robots Mirad Estamos en el futuro ¿Qué ha dicho? Acá tenemos varios planetas Mirad Tenemos muchos planetas En el cielo Dos soles Y dos lunas Bueno Primera vez que veo dos soles Dentro de Minecraft Estamos en el futuro En otro planeta Y todo se ve muchísimo más realista Anda Ya Esto si que no me lo esperaba Está súper epicardo Y los árboles son de color rojo Bueno Bueno Pero por favor Que cosa más extraña Las antortas son LED Se han actualizado La tecnología es muy superior Gracias a Dios Y nunca mejor dicho La verdad Ay Mirad el atardecer Que bonito De verdad A ver que nos piden Para mejorar Mirad el botón Se vuelve verde Cuando lo pulsamos Que guapo Y que nos han pedido ¿Qué es esto? Parece como una TNT aplastada Una tarta Hoy nos piden Craftear una tarta Para craftear la tarta Vamos a necesitar Dos huevitos Un par de trigo Tres cubos de leche Y un poco de azúcar El trigo Lo vamos a agarrar de aquí Ahí estaría Ahora para craftear Los tres cubos Vamos a agarrar Otros seis de hierro Que no me llega Sinceramente No sé muy bien Cómo es el hierro Esto de por acá Es cobre Por aquí arriba Tenemos Los líquenes Y a ver si encontramos Por aquí ¿Qué es esto? Ahí hemos encontrado Una cueva Mira cómo se ven los zombies Bueno, bueno, bueno Espérate que me parto de risa Mucho cuidado Con no colocar la tarta Que como coloquemos La tarta en el suelo Nos tocaría hacer dos Oye, cuidado, cuidado Cuidado Mirad Creo que esto de por aquí Son telas de araña Se ven de una forma Súper extraña Y acá tenemos Nuestro hierrito Con esto nos llega de sobra Ahí estaría Eh, compañeros No me lo puedo creer Mirad cómo se ve el cielo Dios santo de mi vida Creo que es el cielo Lo más bonito que he visto En Minecraft En toda la historia Hay naves espaciales Y todo que surca los cielos Y se mueven Estamos en el futuro De Minecraft Buah, cómo tienen que ser Los dos siguientes wifi No me lo quiero ni imaginar Y no quiero ni que se haga de día La verdad Me encanta cómo se ven Los demás planetas Por ahí tenemos a Saturno Por aquí tenemos a Júpiter Madre mía Hasta los planetas De la vida real Los tenemos aquí Cuidado Las arañas Mirad las arañas Dios Pero cómo se ven así Las arañas Y los esqueletos Yo me marcho Hay que dormir en mi cama Del futuro Qué extraño De verdad Está guapísimo Procesamos Y mientras procesa Vamos a buscar los huevitos Para hacer la tarta Lo único malo Que no sé cómo se van a ver Las gallinas Bueno, mira Y justo tenemos una por aquí Oh, mira Son como robóticas Impresionante Uy, mirad Aquí tenemos un huevito ¿Qué es esto? Es pollo crudo Alguien se ha cargado Alguna gallinita Algún monstruo No me he dado cuenta Y revisando el crafteo Solo hace falta un huevo Así que ya lo tenemos Mirad las arañas de día Que ya no me va a atacar Mirad que Buah, por favor Qué cosa más extraña Da mucho miedo Han evolucionado Terroríficamente Por aquí tenemos Nuestros cubos Que parecen botellas De metal Agarramos Ay, que no hay que agarrar agua No pasa nada Tenemos que agarrar leche Y por aquí tenemos Las vacas ¿Qué es esto? Creo que son cerditos Esto de aquí es la vaca Es completamente robótica Le quitamos un poquitito De leche Y ya tenemos La receta Pero antes tenemos Que agarrar un poco De azúcar Tiene que estar cerca De la orilla del río Me he alejado Un poquitillo Pero por aquí la tenemos Ahora solo queda Hacer el crafteo Res de trigo Azuquitar Ponemos el huevito El trigo Y la leche Así que colocamos Por aquí una tarta Vamos a poner Por aquí la otra Y a ver ¿Cómo sería el wifi De Jesús Rápidamente? A ver si me da tiempo Eh, compañeros Mirad lo que se está Convirtiendo Minecraft ¿Pero qué es esto? A ver ahora Cuando nos acerquemos También el suelo Parece que se ve Muy pero que muy épico A ver Vale, ahora Ahora me deja ¡Hola! ¡Mirad esto! Es una locura De verdad Se siguen actualizando Algunos bloques Y es que se ven Exageradamente épicos Da igual el zoom Que haga Que es que no se ve Nada Y un solo pixel Y recordad Que ahora Tenemos que ir A por el wifi De Dios Que además Estamos justo En sus días En la semana santa Por lo tanto No me cabe Ninguna duda De que el wifi De Dios Esta vez Va a ser Muchísimo más poderoso Es que mirad Como se ve todo Me encanta Me acerco Y se ven las raíces De la tierra Y mirad La hierba Es súper fina Tiene las puntitas Súper definidas Me encanta La maderita Las antorchas Se ve todo Realmente bien Incluso los bloques De minerales Lo único Que no se actualiza Es esta madera De colores Que es un mod Lógicamente Porque no existe Minecraft normal Ni forma parte de él Así que vamos a ver Que nos piden Para el wifi De Dios Que es esto Un casco De Que es un casco De carbón Un casco De obsidiana De mientras me lo pongo Que nos piden Un casco de obsidiana Por lo tanto Quiere decir Que podemos craftear Un casco de obsidiana Así que por ello Sería el crafteo De un casco normal Pero colocando obsidiana Por lo tanto Lo primero que tendremos Que hacer Con la ayuda De nuestro pico De hierro Es agarrar Tres diamantitos Y ya lo tendríamos Porque antes Al buscar pan Me di cuenta Que por aquí Teníamos lava Así que mirad Que fácil Transformamos esto En obsidiana Y ya tenemos aquí Los cinco Para hacer el casco Pero para picarlo Necesitamos un pico De diamante Por ello Vamos otra vez A la mina de antes Por aquí estamos De nuevo En el sistema De cuevas Que habíamos analizado Antes Y a ver si ahora Encuentro diamante Porque se ve Todo mucho más claro Aunque las texturas Del futuro Me gustaban Estas son mucho Más realistas Y se distinguen Las cosas Mucho mejor Por ejemplo Esto de aquí No es el diamante ¿Verdad? Ay es lapisla Siempre me engaña ¿Eh? ¿Cuánto tiempo Lleva la lapisla Azul y engañando Me estoy cansado Mirad como se ven Los minerales Es espectacular El nivel de detalle Uy mirad el creeper Paca Me gustaría encontrar Alguna vagoneta Con cofre Porque la última vez Me encontré Tres diamantes Sería la clave Mirad los zombies Que nivel de detalle Que miedo Por aquí podemos Bajar un poco más Uy un mini zombie Hay que andar con ojo Mirad los esqueletos Que se están dando Entre ellos Oye a mi no me metáis En el medio Dejadme en paz Seguimos avanzando Y lo que quiero Es ganar un poco De profundidad Llegamos a la pizarra profunda Y de aquí seguro Que sacamos algo bueno Mirad todo lo que tenemos Aquí para explorar Pero solamente Quiero tres diamantitos Así que venga Rapidito A ver donde los puedo encontrar Creo que esto es diamante Chicos creo que esto es diamante Efectivamente Tenemos tres diamantes Cuatro diamantes Vámonos Ya me estaba volviendo loco No sabía lo que era el diamante Chicos Llevo todo un rato Buscando por acá Y ya no sabía Ni lo que era diamante Ni lo que no Porque mirad todo lo que he explorado Y no he encontrado Ni uno Madre mía Que escondido estaba No me lo puedo creer Subamos a la superficie Creo que ya estamos cerca De la superficie He subido por donde he pillado Porque no he encontrado El camino de vuelta Y vamos a mejorar El wifi A nivel dios Dios mío Me muero de ganas De verdad A ver como se ve todo esto Y la última vez Vimos el minecraft Super realista Con lluvia Y no repetirlo El día de hoy Mirad el pico de diamante Como se ve Aquí al lado Tenemos la obsidiana Y vamos a picar 5 Seguramente debajo No haya lava Perfecto Y con este Ya lo tendríamos Crafteamos el casquito Y acá lo tenemos Vamos a colocar Cada uno en su lugar Ya que el otro Lo tenía puesto en la cabeza Y atención Porque llega el momento Voy a hacerlo mirando Hacia acá Que no me da tiempo Para ir allí Así que 3, 2, 1 Y llegó el momento De que minecraft Se vea muchísimo Más Realista Mi ordenador Se va a morir Y quiero ver como se ve esto con lluvia Lo quiero ver Pero ya Inmediatamente Ahora en cuanto me deje moverme Quiero ver los demás bloques A ver Atención Madre mía Que es eso de ahí Por favor Pero que nivel de detalle Mirad el bosque Voy a colarme en el bosque Y voy a pedirle Por favor a los dioses Que generen lluvia Uy me va muy lagueado esto eh Me va muy lagueado Creo que se me laguea Del nivel de detalle Si pues ahora cuando me meta En el bosque Madre mía Mirad como se ve esto Compañeros Que nivel de detalle Como se ve el sol Incidiendo las hojas Hay que provocar lluvia Por favor Señor dios del wifi Genera lluvia Dioses de Minecraft Quiero que sea Una tormenta Me han hecho caso Escucho agua Escucho agua pero Uy mirad Se está empezando a nublar Ahí están todas las nubes Formándose Es que no me digáis Esto no parece Minecraft Esto parece otro juego Se está formando la tormenta Mirad las hojas de los árboles Están mojadas Tenemos las hojas De los árboles mojadas Bueno por favor Ahora mirad como se ve ya El suelo No puede ser Se ha escuchado un rueno Increíble Está lloviendo en Minecraft Hiper mega realista Los árboles están todos mojados Que guapo Mira que la otra vez Me gustó muchísimo Pero creo que esta vez Me está gustando incluso más Que relajante Por favor Me encanta como se ve Mirad Increíble El Minecraft Hiper realista Mojado Cuidado que salen las brujas Por la noche O mejor dicho La tormenta Mirad como se ve El suelo mojado Aquí encima del Mármol Me está lanzando cosas Cuidado Mirad Es increíble Se ve exageradísimamente bien Cuidado Estamos viendo el anochecer Y ahora si ya lo podemos ver calmadamente Mirad como se ve esto Por favor Es impresionante Mirad el agua cuando llueve Lo que hace Increíble Vamos a despedir por aquí El vídeo de hoy Sinceramente me ha encantado Y considero un fuerte like ¡Suscríbete al canal!